El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura, José Manuel Claver, criticaba así a la consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, Elena de la Cruz. Esta señora, en fin, es una indocumentada subina que hace una entidad que debe llegar tan alto al puesto de consejera cuando no tiene capacidad ni para limpiar la consejería. En su defensa ha querido responderle el consejero de Agricultura Regional. Creo que no es presentable, que no es tolerable que en la sociedad en la que vivimos en el siglo XXI se recurra a argumentos exclusivamente machistas, probablemente porque no se tienen otro tipo de argumentos. Estas declaraciones las ha hecho el consejero durante una reunión que ha mantenido con los regantes del canal de Albacete pertenecientes a la demarcación hidrográfica del Júcar. En ella los regantes han expresado su malestar ante la tardanza para lograr la concesión del agua. Estamos a esperas de que se concluya la segunda fase de restitución de bombeos para la transformación de, en la jineta, 3.300 hectáreas, en Montalvo, 1.800 y 350 hectáreas en la Herrera. Por su parte, Francisco Martínez ha indicado que es necesaria la colaboración de la Confederación Hidrográfica del Júcar y del Ministerio de Agricultura para que este proyecto salga adelante y se ha comprometido a trabajar para agilizar el proceso.